Música Muy buenas muchachos y muchachas, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Nintendame que esta vez lo voy a subir un sábado, algo raro que no suele ocurrir y que no suele pasar y el caso es que hoy quería traer un nuevo vídeo para un suscriptor que me dejó un comentario que son sobre si recomendado o no los Joy-Con de Carrefour, que son los Joy-Con falsos por así decirlo y yo los considero pros, pues bien, en definitiva yo sí recomiendo los Joy-Con pero tengo que hablar de unos pros y unos contras que tengo que mencionar antes de recomendarlo, aunque yo directamente odio a que sí y bien, vamos a empezar con los pros los pros que tienen los Joy-Con, que la verdad es que son bastante buenos y se ganan en muchas cosas a diferencia de lo que tenemos en los Joy-Con originales los pros que tenemos son, primero de todo, la ergonomía la ergonomía es fantástica, además se siente bien los materiales de construcción son muy buenos es un tacto muy agradable, los botones se pulsan muy bien tienen un recorrido aceptable aunque el joystick derecho a veces puede molestar un poquito pero nada a malas penas porque se puede jugar de distinta forma yo la verdad es que me ha adaptado muy bien y juego muy cómodo y demás y en definitiva que la ergonomía que tiene el mando a la hora de cogerlo y demás es muy cómodo otro punto que es destacable con estos Joy-Con es que cuando están acoplados en la consola tiene relaciones con la batería se cargan es decir, si tú los tienes cargados al tope no se van a descargar y si los tienes descargados pues coges los acoplas como haces con los Joy-Con originales y se van cargando poquito a poco eso es algo muy bueno que no lo tienen todos los Joy-Con falsos porque incluso algunos no incorporan ni batería propia es decir, que no puedo ni jugar con ellos desacoplados algo que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de comprarnos unos Joy-Con falsos y que para mí esto es un punto muy importante ya que no siempre estoy jugando en modo portátil a veces juego en modo televisión o incluso sobre mesa que es un punto que también deberíamos de tener en cuenta ya he dicho los pros en los cuales en el primer apartado de la ergonomía he mencionado unos cuantos como son los botones el tacto, materiales de construcción y demás que como veis son muchos ahora vienen los contras un error que cometí cuando grabé el unboxing y review entre comillas fue que dije que encendía la consola y no es así la consola no la encienden es un punto negativo evidentemente bajo mi punto de vista ya que si enciendo la consola tengo que levantarme y demás a la hora de jugar cuando está en el modo televisión cuando están los Joy-Con acoplados en la Switch y juegas en modo portátil sí que es verdad que no hace falta hacer nada más le das al botón de encendido y poco más otra cosa negativa que tiene es su batería que está como dice el fabricante entre unas 7 u 8 horas 6 u 8 horas perdón que no está mal porque no creo que nadie se tire más de 8 horas yo sinceramente lo que hago es una vez termine de jugar lo pongo y me olvido porque se cargan mientras que la Switch se está cargando en el dock y no es ningún problema para mí pero a lo mejor para algún usuario que a lo mejor juegue muchas horas o no quiera estar cargándolo pues puede ser un inconveniente otro contra que tengo que mencionar es que no caben en ninguna funda y eso se debe a que son un poquito más anchos que los originales y que la parte de atrás que los tengo aquí es redondeada redondeada que quiere decir que sobresale un poquito más entonces no caben en ninguna mochila en ninguna funda y demás que yo la verdad es que esto no lo valoré en un primer momento y me lo compré a ciegas igualmente a día de hoy lo seguiría haciendo lo compraría a ciegas lo seguiría comprando y lo recomiendo igualmente ya que para mí esto no es ningún punto negativo porque en un futuro me quiero comprar una mochila para llevarme la Switch con el dock y demás que os la traeré al canal porque creo que es un objeto en este caso un accesorio que es bastante útil que se le puede dar muchísimo uso y se le puede sacar muchísimo partido y no lo veo un inconveniente como tal pero sí que os lo tengo que mencionar para que lo tengáis en cuenta ¿qué pasa? que con esto conlleva otra cosa y es que no tiene ninguna funda a la hora de poder transportarla a Nintendo Switch que si por lo menos dijéramos que hay alguna funda adaptada a estos Yoico digo bueno pues vale no pasa nada me la compro y demás pero no la hay es decir tenlo en cuenta porque ganas en ergonomía en tacto y más cosas que te voy a decir a continuación pero por ende pierdes este punto como es la portabilidad a la hora de llevártelo pero se puede solucionar fácil los metes en su caja y te lo llevas que sé que es un engorro o bien coges los metes en una mochila en un bolsillo en el que puedan estar bien protegidos los Yoico y no pasaría absolutamente nada otro pro que tengo que decir es el de la vibración es exquisita es excelente estaba ya harto de la vibración HD esa tan fuerte tan ruidosa que no le veía ningún fuste ninguno y que con estos Yoico yo me siento mucho más cómodo es una vibración más suave es una vibración que es muchísimo más agradable a la mano que es aunque sale en el momento en el que saldría con los Yoico no se hace tan incómodo vale que la vibración HD sea muy buena en muchísimas cosas pero realmente Nintendo ha hecho lo que tenía que hacer con la vibración HD y merece la pena de que la vibración sea tan sumamente fuerte y tan intensa que a veces sea tan incómodo en el tacto con la mano en fin eso tiene que valorarlo cada uno yo en mi caso ya os digo que prefiero esta vibración que posiblemente la HD como es en PS5 tenga un mejor uso y sea más cómodo y demás pero ahora mismo a día de hoy la Nintendo Switch no termina de convencerme ya que la vibración es demasiado fuerte otro punto positivo es el de los ejes que tiene un control por movimiento aunque no tenga infrarrojos que para mí esto no es ningún punto negativo ya que no juego a ningún juego con infrarrojos o sea que se necesiten los infrarrojos del Joy-Con a mí esto ni me va ni me viene al igual ni me va ni me viene que tenga botones de turbo porque yo no los utilizo pero también os lo tengo que decir para que lo tengáis en cuenta y por último me queda por mencionar dos puntos positivos como hemos visto punto negativo es que no hay mochila y que la batería no dura tantísimo como los Joy-Con originales otro punto positivo y ya para finalizar porque quiero hacer el vídeo medianamente corto para que así lo podáis ver todos y no se os haga aburrido es que los Joy-Stick son súper cómodos son súper agradables a mí me encantan son muy cómodos van alucinantemente bien para mí son de mejor calidad que los de los Joy-Con originales y por último tenemos el punto positivo de su precio que por 40 euros tenemos unos Joy-Con muy buenos muy bonitos que van realmente bien que para mi gusto incluso pueden ser mejores que los originales aunque tengan menos tecnología pero sí puedo decir que son muchísimo más cómodos y nada más chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado ya sabes quédate aquí en Nintendo Game la comunidad de muchachos y muchachas la mejor comunidad de YouTube déjame un comentario si te ha gustado qué artículo te gustaría ver y ojo que la semana que viene se vienen vídeos muy interesantes uno va a ser que en la caja de comentarios vamos a dejar nuestro código de amistad en Nintendo Switch para poder hacer amigos y demás para llegar a más gente y tener amigos a la hora de jugar a cualquier juego ya que es muy difícil tener amigos en común que tengan la Nintendo Switch y te invito a que te vayas al canal de Discord ¿para qué? pues para hablar con los muchachos y las muchachas así que nos vemos dentro de poco y a disfrutar de la semana o en este caso del fin de semana y no te pierdas el vídeo del lunes mega oferta en Nintendo bye bye muchachos y muchachas chau